Muy buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de medios. El día de hoy me acompaña nuestra coordinadora Delfina, la coordinadora de los diputados locales en el estado de Guerrero y hemos convocado esta conferencia de medios para fijar una postura del Partido de Acción Nacional, de la Coordinación Nacional de Diputados Locales y por supuesto como miembros del Comité Ejecutivo Nacional. El día de ayer se presentó en el estado de Guerrero, en el Congreso, una iniciativa de ley para la despenalización del aborto, según palabras del gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque busca y pretende salvar vidas. Nosotros el día de hoy anunciamos ante los medios de comunicación que vemos que el gobernador presenta esta iniciativa porque sabe que va a generar un debate, sabe que va a generar una serie de posturas y planteamientos y lo que nosotros estamos observando es que el gobernador Aguirre Rivero está atendiendo una cortina de humo para no resolver los problemas que aquejan a la entidad. Es un contrasentido. No se salvan vidas pretendiendo dañar otras vidas. Y si el gobernador quiere salvar vidas, porque además en este fenómeno las posturas de Acción Nacional han sido muy claras, no estamos jamás en el favor de recriminar a las mujeres que por circunstancias a veces tienen que enfrentarse a un esquema muy difícil en la decisión de dar una vida. Él habla que porque hay una gran cantidad de vidas perdidas de mujeres, sobre todo en el tema de las demás bajos recursos económicos, indígenas, etc. Pero después de haber hecho un análisis en todo el Estado, no vemos que tengan medidas de información, de prevención, de acompañamiento, porque muchos de esos aspectos que se dan en los sectores más vulnerables de la sociedad, los más pobres y los de clase indígena que hay en el propio Estado, pues muchos de ellos tienen que ver con violencia intrafamiliar, muchos de esos embarazos tienen que ver con violaciones que se pueden evitar si el gobierno hiciera su trabajo de acercamiento a estos sectores vulnerables y de implementar medidas. Estamos viendo esta cortina de humo y la vamos a denunciar en todos los niveles, hemos ya hablado también con la Secretaría de Vinculación con la Sociedad, que a su vez verán por los sectores de la sociedad, si es que no están de acuerdo, porque según datos del propio Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, apenas durante el primer trimestre del año, el secuestro aumentó en el Estado de Guerrero en un 24%. El 74% de los planos de esta región se dan en esta entidad de Guerrero. Hace unos días anunciaban que tuvieron a más de 233 secuestradores, voy a hacer una analogía que no me gusta, pero a veces dicen que si se ve una cucaracha es porque hay cientos o miles de ellas por ahí que todavía no se han visto. Y con los datos del Coordinador Nacional Antisecuestros, hablar de que han crecido en un 24%, pues habla de que la entidad todavía al día de hoy y desafortunadamente debe haber muchísimas personas secuestradas, privadas de su libertad y que no hay nada. En 2013 Guerrero fue el estado más violento del país y el que tuvo la tasa más alta por homicidio doloso. Casi esta cifra en la media nacional anda rebasada en un 265.11%, esto es superior a la media nacional. Actualmente se investigan ediles a funcionarios, por supuestas ligas con delincuencia organizada, surgimiento de autodefensas, no terminan de resolver aún la problemática que tantos problemas tuvo, si bien es cierto no imputable a ellos porque fue por causas naturales, por fenómenos naturales, al día de hoy ellos no han terminado de resolver. El gobernador en ese tiempo estaba de fiesta, ese 15, y bueno pues no atendió como, no lo digo yo, ahí están las gráficas, ahí están los medios, ahí están los temas. Acapulco Guerrero es el municipio de 100 mil más habitantes con la tasa más elevada de homicidios del país, 112.81, la cual es casi seis veces la media nacional, seis veces la media nacional, ¿en cuánto está la media nacional en tasa de homicidios por entidades, en este caso municipio, por 100 mil habitantes? 19.5%, es decir, 6, 112.81. Si al gobernador le preocupa salvar vidas, aquí hay muchísimas que ya se perdieron, y bajo estos índices desafortunadamente muchísimas que están en riesgo de perderse. En el primer trimestre también de 2014, es decir, apenas hace unos días, Guerrero es el primer lugar nacional de homicidios dolosos con todas estas hilos que les doy. Es el quinto lugar nacional de robo de vehículos con violencia. ¿Qué hablar del rezago educativo? ¿Qué hablar del rezago en pobreza? Son cifras que están ahí, no ahondaré en ellas. Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado en el trato hacia los ciudadanos por la desigualdad, el rezago social, la pobreza, y dicen algunos, ahí están las cuestiones asociadas con altos niveles de corrupción. Hay asesinatos que no han sido esclarecidos, que se piden ahí que se resuelvan. Ha habido crisis políticas por salidas de secretarios del gobierno y algunas otras áreas, como en el caso de seguridad. El surgimiento de grupos de autodefensa, que en un momento parecía que eran complacientes con ellos. Alguna vez el gobernador se atrevió a decir que ahí no necesitaban un comisionado, y algún columnista por ahí se atrevió a corregir y decía que tenía razón, se necesitaba un gobernador. Y bajo esa medida, nosotros el día de hoy anunciamos que en el caso de la bancada estará muy activa ahí para evitar que se tiendan estas cortinas de humo. Sin duda, nosotros no le ruimos al debate, son temas que hemos planteado siempre. Nuestras posturas de principios, de doctrina, de valores, conforme a lo que pensamos como una institución humanista, están en que estamos a favor de la vida. Y nuestra postura en ese sentido es en contra, pero lo que hoy observamos en un oportunismo político, en una intención de desviar la atención y de salvar o tratar de salvarse en esa cortina de humo por todas las problemáticas que vive Guerrero, hoy se presenta esta iniciativa que a todas luces nos vamos a permitir que pase. Ya hay sectores de la sociedad que se han expresado, las cámaras empresariales, los sectores de la sociedad civil organizada, lo que quieren es seguridad y tranquilidad en el Estado de Guerrero. Eso es lo que les queremos compartir. Y el día de hoy yo le pediría a nuestra coordinadora Delfina que nos pueda comentar un poco también sobre este tema, que ya estuvo ayer en el Congreso del Estado, donde se presentó la propia iniciativa. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Es verdaderamente penoso, penoso que el gobernador del Estado de Guerrero esté tratando de distraer con esta iniciativa para aprobar el aborto, sabiendo que en el Estado de Guerrero tenemos muchas deficiencias, sobre todo en salud. Efectivamente, hay muchas mujeres en el Estado de Guerrero que han muerto porque se les ha practicado o no se les ha atendido bien en los embarazos. Definitivamente, vemos que el gobierno del Estado, en su informe que dio hace unos días, él expresaba, él comentaba, que el Estado de Guerrero está viviendo una situación de tranquilidad en cuanto a seguridad. Eso es algo que es mentira, ya que hay muchas muertes en el Estado de Guerrero. La inseguridad continúa. Así como también es de saber que no se les ha atendido a las mujeres indígenas en nuestro Estado. Las mujeres indígenas son las últimas en ser atendidas por el gobierno del Estado y obviamente por los secretarios. Así es que el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Estado de Guerrero estamos luchando y lucharemos para que las mujeres sean y vivan sin violencia en el Estado. Esto da pie a que en los próximos días y si no es que en las próximas horas empezaremos ya a cabildear con otros partidos en el mismo Congreso del Estado para poder llevar una postura firme. Ya todos saben y conocen nuestra postura como panistas, pero más sin embargo esto no nos va a dejar que esto quede aquí nada más. Vamos a debatir, vamos a hacer un partido que debata, vamos a hacer siempre un partido respetuoso, sobre todo de todas aquellas religiones, religiones de todos aquellos cultos que de alguna manera también están a favor de la vida. Él comentaba que esperaba que a los diputados no les saliera el tema religioso, pero yo creo que esto va mucho más allá de una religión. Esto es para salvar vidas. Y el Partido de Acción Nacional en el Estado de Guerrero vamos a impulsar para que esta iniciativa no prospere. Al contrario, vamos a exigirle más seguridad, vamos a exigirle más fuentes de empleo, que eso es lo que verdaderamente el gobernador del Estado debe de enfocarse, debe ya de dejar de distraer a todo el Estado y a todo el país con esta iniciativa y debe de ponerse a trabajar. Por eso agradezco a mi coordinador, a Carlos, por este respaldo que siempre nos han dado, no solamente al Estado de Guerrero, sino a todo el país en este tema. Muchas gracias. Pues estaríamos a su orden, solo contualizar que no es un tema de visiones religiosas, ni es un tema en ese sentido, como el gobernador lo ha expresado. Nosotros somos un partido humanista que desde su nacimiento tiene perfectamente claros sus principios de doctrina, la defensa de la vida, y en esa medida el reclamo y el llamado es que se ocupe en una gran cantidad de problemas que si, como él dice, quiere salvar vidas, pues ahí está la posibilidad de ser resultado. Vamos a su orden.